En esta edición de Resumen Edete invitamos a ver las noticias más importantes del día. Guadalupe. Hoy se cumplieron 23 días de su desaparición y no hay pistas concretas sobre su paradero. Durante este miércoles hubo rastrillajes en San Francisco sin resultados. La próxima semana llegarán a la provincia desde la Fundación María de los Ángeles especialistas en búsqueda de víctimas que quieren aportar recursos y experiencia en la causa. Coronavirus. Este miércoles hubo 365 casos y 8 fallecidos en la provincia con diagnóstico positivo para COVID-19. A nivel nacional otras 457 personas murieron y hay 19.423 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Falleció Carlos Reutemann. El senador y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann falleció este miércoles en un sanatorio de su provincia luego de un mes y medio de internación a partir de un cuadro de anemia y deshidratación con el que ingresó y que derivó en un paulatino deterioro. Reutemann además fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982. Compitió para los equipos Bravham, Ferrari, Lotus y Williams. Campeones puntanos. Juventud y estudiantes tuvieron una jornada soñada. El Juve derrotó 1-0 a Chipoleti en Río Negro y sigue en zona de clasificación. El Verde venció 2-1 a Huracán en Las Heras y festejó por primera vez en el Federal A de AFA. Esto es todo por ahora. Como siempre te decimos, quédate pendiente a nuestras redes sociales y a nuestra página web.